Vamos a ver, método de Herón para calcular raíces cuadradas Vamos a calcular la raíz de 100, que aunque sea muy fácil y sepamos que es 10 nos puede servir como ejemplo Entonces voy a coger dos números que al multiplicarlos den 100, por ejemplo 4 y 25 Me sale un pedazo de rectángulo donde esto mide 4 y esto mide 25 Y Herón propuso, a ver que propuso Herón Dice, para hacer un nuevo rectángulo que sea más cuadrado que este Hace que uno de los lados sea el promedio de los dos lados Es decir, esto va a salir Todavía estiradito, pero no tanto El promedio de los dos lados sería 25 más 4 partido 2 25 más 4, 29 entre 2, 14,5 Y ahora para calcular este Como este por este tiene que dar 100 Este tiene que ser 100 entre este Entre 14,5 Me da 6,89 Me pone 6,9 redondeando Ahora vuelvo a hacer lo mismo Y me va a salir más cuadrado Más de aquí, menos de aquí Pero todavía un poquito estirado Hago la media de los dos 14,5 Más 6,9 Partido 2 10,7 Yo me voy acercando 10,7 Y este tiene que ser 100 entre 10,7 9,35 Más o menos Y ya casi lo tengo En el siguiente paso me va a salir en cuadrado Sino un número que se acerca mucho Hago la media de los dos 10,7 Más 9,35 Partido 2 10,025 Y el otro va a ser 100 entre 10,025 Que es 9,97 Ya está Entonces la raíz De los dos números se acercan a 10 La raíz de 100 es 10 Como mola La raíz de 100 es 10 Bien Gracias Gracias